¡Suscríbete al canal! 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 Cabrera, 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 muy bien. Cabrera y Ferrés, los dos goles para este triunfe de tercera que se celebra mucho, pero lo gana en la hora. Frente a este nacional que tenía 10 en el primer tiempo y en el arranque del segundo le echaron a Watson. Rechazo de Sosa, Ferrés, se va Ferrés, bueno háganlo ahora muchachos, sigue Ferrés, sigue Ferrés, la va a cambiar y no puede, ahora sí, gol de Córdoba, ahí está, 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 gol, 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 gol. El River Play. Peligroso contra Ataca, mete Córdoba, allí está Varela contra Araujo, mete Varela, la busca Ferrés, viene para Córdoba, atención, Risotto que quiere. Va Ferrés, va Ferrés, ataca River, viene Ferrés, aquí está Córdoba, muy encima le pegó la pelota, Ferrés, otra vez Córdoba, Córdoba, se puede cerrar. Reasco, le pasa Araujo, la regaló, viene Ferrés, Reasco. Hay falta para mí un ataque, el árbitro igual dice que no, la tiene Córdoba, se queja con razón Reasco, el pelotazo que se va cerrando. Ah, Pintos que la metió para adentro, Ferrés Zambrana, va a sacar esa pelota, Vicka. Se vieron la de la gola, Simeone, no, no para de gritar. Rivero, repasamos. Aquí viene Zambrana, señoras y señores, va Rodríguez, que zurda.